Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes, sí, martes, 26 de diciembre y ahora que ya han pasado Nochebuena y Navidad toca trabajar unos días y estudiar hasta fin de año. Así que estos días pues es lo que toca, espero que hayáis pasado unas buenas fiestas, primeras fiestas y que no tengáis que trabajar mucho estos días hasta fin de año. Ayer no hubo vídeo porque la verdad es que estuve todo el día pues nada, con la familia. Así que bueno, lo primero que voy a hacer es enseñaros las plantas como siempre, que las tengo ahí en la ventana. La verdad es que tengo que ver a ver qué hago con los girasoles porque están creciendo bastante y como no tengo sitio para todos pues tendré que elegir a ver con cuáles me quedo. Bueno, pues vamos allá con nuestro repaso diario. La citronela, pues ahí está, sigue hreciendo. La verdad es que esta está bastante bien. Si bien sin salir ningún brote más, ninguna semilla más, pero esta está bien. Bien, los mandarinos están volviendo a crecer. Este es el que no parece que haya mucha diferencia, pero este que estaba parado del todo está sacando tres hojitas. Y estos dos, uno de ellos está sacando otro par de hojitas por el centro y este otro tiene un brotecillo ahí. Los limoneros, este es el que no parece que haya diferencia. Y luego tanto este como este están los dos bastante bien. Este que es el otro que va así más avanzado, así que tiene un brotecillo ahí y este es el que va más lento. Pero bueno, de momento ahí está. Los manzanos, este va por días. Lo mismo un día está bien, que otro lo veo y parece que se va a morir. No lo sé. Estos dos son los intermedios. Que bueno, tienen brotes por el centro. Y luego está este, que es el que mejor va. Mirad qué pedazo de hoja está sacando. No sé, parece una hoja muy bonita. Luego las patatas. Esta es una de ellas, que como veis está creciendo un montón. Y esta es la otra. Que va creciendo un poco más despacito, pero también crece. Los girasoles. Ahora ya están más a la par los que germiné en tierra y los que germiné en frasco. Estos son los de tierra, estos tres. Y estos tres de aquí son los de frasco. Y la verdad es que en cuanto a las hojas, pues son muy parecidos. Así que es verdad que como ya os decía, voy a tener que elegir a ver con cuál me quedo. Así que es verdad que este tiene bastantes papeletas. De ser uno de los que me quede. Porque tiene las hojas bastante grandes. Y yo creo que el otro va a ser este. Que también tiene las hojas bastante grandecitas. Y tiene un buen tallo. Y luego los coleos. Estos sí que ya van creciendo cada día. Y mirad, los colores que se veían hace un par de días, muy muy flojitos. Ahora ya van cogiendo más tono. Esa de ahí y esta de ahí. Parece que esas hojas sí que van a tener color y no van a ser solo verdes. Pero vamos, este ya os digo que crece por días ya. Luego también he pensado que de cara al futuro sería interesante tener un registro en fotos. Aunque sí que grabo las plantas todos los días. Pero tener un registro en fotos del crecimiento de cada planta en sí. Entonces lo que estoy haciendo es hacer fotos de las distintas etapas de las plantas. Y hacer como un diario escrito del desarrollo de cada una de ellas. Por cierto, que no os he enseñado. Que os voy a enseñar. El manzano ese que va tan avanzado. Tiene, está cogiendo como color la base de las hojas. Mirad. Mirad, veis. En esa zona de ahí abajo. Ahí. Está cogiendo como un tono rojizo el tallo. Y la verdad es que no tengo ni idea de si eso es normal o no. Voy a investigarlo a ver. Porque al final lo más divertido de esto es que como no tengo ni idea. Pues puedo buscar todo en internet y enterarme de qué es lo que pasa con las plantas. Pero mirad, para que veáis las fotos que estoy haciendo a las hojas. Mirad, las fotos que estoy haciendo son de este estilo. Porque así se ven en detalle las hojas y el crecimiento de cada una de las plantas. ¿Veis? Así se ve bien. Esta es la hoja de la patata. Y así se ve todo. Y lo que quiero hacer es imprimir estas fotos y ponerlas todas en un cuaderno para ir registrando el crecimiento de todas las plantas. Bueno, he estado estudiando todo el día. Y ahora quería enseñaros una cosa y también pediros opinión. Mirad. Ahora que estoy en casa de mis padres estoy aprovechando para organizar recuerdos, básicamente. Y tienen un montón de fotos antiguas de mis abuelos, de los suyos. Un montón de fotos. Entonces, pues no sé muy bien qué hacer con ellas, la verdad. El tema es que al tenerlas así en sobres, pues no las veo. Y al final nadie las mira y se van a estropear. Y aunque las tengo separadas, las he separado todas, pues por familias, por ciudades en las que hemos estado viviendo, en las que han estado viviendo ellos y demás. Pues aún así, no... Claro, así no se ve. Una vez están aquí metidas y no las ve nadie. Entonces, no sé si ponerlas así. Este es un álbum que tengo yo que hice con fotos mías. Entonces no sé si a lo mejor ponerlas así, irlas poniendo por aquí pegadas. Para que estén un poco más a la vista. Porque es que si no, al final no las ve nadie. No sé qué opináis vosotros. No sé si digitalizarlas, si ponerlas así en un álbum. Es que al final digitalizadas no me gustan mucho porque es que ni las miro. Y en álbum como que me gusta más. Así que, bueno, no sé qué haré. Voy a ver si sigo organizando esas del último sobre que me quedan por organizar. Y ya veré a ver qué hago y ya os lo iré enseñando. Bueno, pues voy a seguir organizando un poco esas fotos. Y voy a dejar ya el vídeo por aquí, por hoy. Espero que os haya gustado. Decidme qué os parece lo de las fotos o qué ideas tenéis vosotros. A ver qué se os ocurre que podemos hacer con ellas. Os dejo por aquí abajo mis redes sociales por si queréis seguirme. Y nos vemos mañana a la misma hora.